Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video puedes pellizcarle No, pellizcarle? Ay no era picarle! Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estresó mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias Si amor, de hecho es el mejor amigo que he tenido Pero El hecho de que se haya metido Con mi hermanita Claro flaca, eso lo entiendo a la perfección Además Él es mi pata, mi mejor amigo Nos conocemos desde puf Pero No me hubiera molestado el hecho de que Al menos ella me lo hubiera dicho ¿Sabes? Soy su hermano Su hermano El mayor En quien debía tener toda la confianza Y saber que siempre Le iba a proteger Y siempre lo hice ¿O no? Siempre fui buen hermano ¿Cierto? De verdad yo ya no sé en qué pensar Lo dice en serio Por favor Por favor sueldame los cachetes Que me veo muy ridículo Eso espero Estoy algo triste así que Conténtame Por favor ¿Se puede saber quién llama? Solo No contestes y yo Yo creo que no Pero yo creo que Dale Dale Contesta Dale Contesta No No estoy de mal humor Solo contesta Y Y ya Apúrate que el muchacho No puede esperar Apúrate Uy ¿Qué fue? Sonó como si te hubiera llamado tu ex ¿En serio fue él? ¿Cómo se atreve Después de lo que te hizo? Aparte Me cae Como ancho Al ligado En serio Es uno de los hombres Más patéticos Y cobardes Que haya visto En toda mi vida No sé No sé Que pasaba por esa cabecita tuya Que se fijó en él Sí Ya te escuché Lo mandaste a una parte Sí Ya Uy Mira Soy celoso Pero no soy bruto ¿Ok? Bueno Tal vez un poquito Pero no exageres ¿Por qué exageras todo? Claro que yo no Bueno Esa Sí fue una escena de celos Bueno Bueno Esa tampoco Fue algo exagerada Pero Esa también Me atrevo a decir Que fue Eh Demasiado exagerada Pero Esa Bueno Esa también Bueno No tengo excusas Pero tampoco 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 Mor 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 ¿Estás durmiendo? Perfecto ¿Dónde está tu celular? ¿Dónde está tu celular? Aquí está Que bueno que no tengas contra el sueño Porque si lo hacías Te corto un dedo Ex Ay ¿Cómo se llama su ex? Este Eh ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Oh Contacto bloqueado No sé por qué No lo bloqueaste antes No me mentiste No creo que hayas sido capaz de hacerlo O sí amor mío Te daré mi voto de confianza Más vale que no lo pierdas Hola cariño ¿Qué haces? ¿Mmm? ¿Qué tal lo mereciste? ¿Qué tal lo mereciste? Eh Pensé que ya estabas acostumbrado Ya Perdón Lo siento Lo siento Lo siento Dale Lo siento Estoy muy Muy arrepentido Por lo que dije Aunque Sea verdad Eres tierna Y me encanta Amor ¿No estás No sé Cansado De trabajar Tanto? Podría simplemente No sé Quedarte Hasta tarde Dormida Y O sea Estar en la casa Y esperarme Como una linda esposa Sí amor Sé que lo haces Pero Eh Preferiría Que Te quedaras Aquí No No Para nada Puedes salir Con tus amigas Irte de compras Cualquier cosa Que quieras Siempre Te he dado Todo Y nunca Te he dicho Que no Algo que quieres Oh Sí No provoques No provoques Eh Como te sigo diciendo Eh Ya Pero Es necesario Que vayas a trabajar Digo Eh Porque Llevamos ya Dos años De casados Y Bueno Como que Yo estoy harto De Utilizar Ya sabes Si Tengo la mala suerte De que no se haya roto En el acto Es que Te estoy hablando firme Es En serio Sí Muy en serio Si mi amor Yo Si Nunca me han gustado Los niños Lo sé No hace falta Que me lo Recuerdes Pero Es diferente Ahora Que te tengo Tengo A lo mejor Que más amo Una vueltita Por favor Que bella Y Estamos casados Y Quisiera que fuéramos Una familia Y de hecho Que lo somos Pero Eh Que haya Algo que sea De nosotros Lo cual vendría A ser un hijo Y No creo que Sea tan mal padre Creo yo Y No me digas Es que por eso lo haces No verdad Pues gracias por eso En serio Quisiera Que tuviéramos un hijo Y cuando llegara ese momento Si se puede saber Claro ¿Sabes qué? Iré a trabajar No sé Quiero ir a la cafetería O Simplemente me voy No No estoy enojado Mira No estoy enojado ¿Si? No estoy enojado Me voy Chao Te amo Hola preciosa Ya llegué Hola No sé Pero Veo algo raro en ti O tal vez Vuelo algo En ti Que No me cuadra Espérate Quita Esto Digo No sabía Que utilizabas Colonias de hombre Claro que no es mía Yo no utilizo Colonias baratas Pero sé quién ¿Sí? Ajá Sé quién es Lo sé perfectamente ¿Por qué? ¿Te estás poniendo nerviosa? ¿O qué? No No estoy empezando Claro que no estoy empezando No Una cosa no tiene nada que ver con la otra Ay por favor Solamente Quiero que me respondas algo ¿Si? ¿Es o no Superfumede Habla Que hables Si Bien Yo pensé que ustedes no se veían Si Me juras que no se veían Claro Y yo te creo Me dijiste que tenía su contacto bloqueado ¿Por qué no es así? Claro que vi tu celular ¿Y qué? Eres mi esposa ¿No? Puedo hacerlo Así como tú también lo haces con el mío ¿O por qué? ¿Hay algún problema? ¿Mmm? No quieres comenzar Pero ¿Quién está comenzando? ¿No eres tú? Por favor Yo no soy el problemático Tú eres quien me está poniendo De esta manera ¿Qué tan cerca Lo tuviste Como para que se pegara su Asqueroso dolor? ¿Mmm? Y quiero que me respondas con la verdad Te conozco tan bien que sé cuando mientes Así que más te vale decirme la verdad Ahorita Pues dale Te escucho Mhmm Ya Si te escucho Fuerte y claro Mhmm Ya Mhmm Bueno Solo eso Bueno ¿Qué más quieres que diga? Mi esposa Acaba de estar con su ex ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Quieres que te aplauda? O te haga una fiesta ¿Eso es lo que quieres? Si Si Soy el único que te importa Eso Desde que tengo memoria lo has dicho Pero ahora no me lo estás demostrando ¿Sabes? Bien Voy a creerte Te voy a creer Pero solamente por esta vez No quiero que haya una segunda ¿Me escuchaste? Dime ¿Entendiste? Pues está bien Estoy enojado Solamente estoy algo Fastidiado por la situación Y celoso Acabo de decir Pero después Más nada ¿Qué? No me pongas esa cara De cachorra Peinado ¿Sí? Que eso no va a funcionar Conmigo O Tal vez Sí No sé No tengo ni idea ¿Qué? Wow Y pensar que con todo eso me casé Ay Se me está pasando Pero solamente un poquito Así que No te emociones tanto Eso depende De tu desempeño De ahora en adelante Sí Por todo lo que resta A la noche O tal vez a la mañana No sé No estoy seguro Cuando terminaremos Eso te lo ganaste Y más vale que no lo cubras ¿Oíste? Perfecto Quiero creer Quien es Esa voz Quien creo que Estoy imaginando Así que más vale Que cruces tus dedos Más vale Que no tengas Nada que ver con esto Yo iré a arreglarlo Tranquila ¿No es así? Bien Tranquila que yo la arreglo Sí En un 2x3 Tú tranquila Quédate aquí Y no bajes ¿Escuchaste? Quédate aquí Ya vuelvo A ver Voy a ser corto Porque el tiempo YouTube es oro ¿Sí? Simplemente decirte Que dejes en paz A mi esposo Ya fuiste Lo ha pasado pisado ¿No? Ahora Simplemente ya no estás Con ella por gil Y soy yo Ahora quien es su esposo Y me harías un favor Si te largaras De su vida Gracias No, no, no Pues déjame decirte Que Uno de los mejores pagados Son los médicos Ten por seguro Que mi esposa No Va a sufrir Penas conmigo O si pasa eso Tengo una familia Pudiente que pueda ser Así que No tienes por qué Preocuparte Es muy tierno De tu parte En serio La aprecio No sabes cuánto Ay por favor Y dime tú ¿Qué le podías ofrecer? ¿Hm? ¿Escima de burro celoso? Ay si te lo pasaste Loco sí Y por ella mucho Pero creo que Ya sabes que estuve así Desde antes que ella llegara ¿No? Vaya Si que has estado Investigando sobre mí ¿Y qué? ¿Me estás advirtiendo? ¿O me estás a...? ¿Me entiendo? Con que sabes De mi pasado Y de mi loco Había juvenil ¿Cierto? Sí Lo hacía Porque me sentía bien Y de hecho Sentía lo que siento Con mi esposa Todas las noches Mientras Golpeaba a esos bandidos No sabes lo bien Que me sentía Y puedo hacerlo contigo Porque de hecho Aún no se me pasa el gusto Pero ya sabes Ahora no necesito Sentir esa sensación Que me gustaba tanto Porque Tengo una esposa Que satisface Todas mis necesidades Y que por cierto Fue alguna vez tu ex No Es una pena Que Ella no haya querido Que la toques ¿Por algo será? ¿Se va a enterar De quién soy? Ay Qué lindo Pues ella ya lo sabía Yo mismo se lo dije No me gustan los secretos Y me aceptó tal y como soy Y ya Hazlo si quieres No sería la primera vez Que estoy Dentro de cuatro paredes Y Frente a esas rejas Con Policías a mis costados Y todo eso Dale Hazlo Y mi familia me sacará Una y otra vez de ahí Que es bromo hermano Yo nunca he estado ahí Porque Tengo mis antecedentes limpios Sí Una pena Que un loco como yo Esté en una familia Tan pudiente Sí Tal vez Pero nunca le he hecho daño A las personas buenas Que eso te quede claro He hecho daño A personas Igual O peores que yo Así que No tengo por qué arrepentirme En cambio Tú Decepcionaste a mi esposa Y gracias a eso Está conmigo Así que te agradezco Lo que Sí te digo Es que No vuelvas Estás advertido No Vuelvas Y si no quieres Que tu vida sea tan larga Vuelve aquí Por segunda vez Cuídate Hola lindura Sí todo salió bien No hubo nada de puño Te lo juré Cuando nos íbamos a casar ¿O no? Hace mucho que no peleo con alguien Sí ya lo sé No te gustaba verme Así o así Tengo mucho miedo Pero Ese miedo No era para causártelo a ti ¿Sabes? Bueno Lo siento por eso Lo siento Sí Lo siento Lo siento Estoy arrepentido Sí No quiero ir a trabajar Bien Con tal de que Tú aceptes Pensar en la propuesta De que Dejes de trabajar Y te quedes aquí en la casa Lo haré Está bien Volveré creo algo tarde Sí Ya sabes Adiós Te amo A la belleza Olvidé mis Tú otra vez Tú este malparido Cállate tú Que después Vamos a hablar tú y yo seriamente ¿Por qué no vuelves a hacer lo mismo Que le estabas haciendo a mi esposo ¿Eh? ¿Por qué no lo intentas? Mira eso Ya ni se mueve Chequeo cardíaco Sí Se nos fue Bien Ahora sí Esto No Esta vez No quiero escuchar explicaciones De ningún tipo Así que cállate Calladita Calladita ¿Sí? Ahora dime Creo que ya cambié de opinión Quiero saber tu lado de la historia Así que por favor Ilústrame ¿Qué pasa? ¿No puedes decirme? ¿O tal vez sea porque estoy apretando muy fuerte tu cuello? No lo sé Estoy en una encrucijada ¿Puedes creerlo? ¿Qué? No logro escucharte No puedo creer que haya sido tan Fácil Para que cuando siquiera me di la vuelta Tú estuvieras con él No quiero ni saber cuántas veces lo has hecho ¿Y quién sabe si con solo él? Oye Te estás poniendo muy roja Tal vez es porque Estoy poniendo demasiada fuerza No lo sé ¿Tú qué dices? Bien Te dejo Si yo me tienes tan Molo Déjame Déjame Bien Tienes cinco minutos Habla Ajá Claro Yo salí Ajá 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 Ya Claro Él vino y tú lo esperaste con las piernas abiertas ¿Sí? ¿O no? Oh Me equivoco Ah Claro que no es así Ajá Bien Te dejo contarme entonces Ya Ajá Ajá ¿Y ya? Sí, claro Con contar toda mi verdad Y dejar mal a mi familia ¿Crees que él tiene el poder de hacerlo? Amor No ha podido ni siquiera Los más altos cargos de este país ¿Y crees que lo va a poder hacer? Un don nadie como él ¿Acaso no soy suficiente? ¿O qué? Que estabas tan necesitada de alguien más ¿Lo juras? Bueno, tiene sentido lo que me dices ¿No lo querías? Júralo ¿Qué? No puedo sacarme esa imagen de la cabeza, ¿sabes? Es muy molesta De él Cuando tu pierna Es muy Es muy No tengo palabras para describir Lo enfadado que me siento ¿Cómo me voy a desquitar contigo? No aguantarías todos los Golpes que quiero tirar Y no lo haría contigo Porque te amo No seas tonto ¿Cómo que no hablabas de desquitarse de esa manera? Si no No digas cosas de las cuales te puedes arrepentir Y olvidaste la noche de bodas Te emocionaste mucho Y me hiciste perder La conciencia Y pues ya sabes Cómo terminaste Cariño Dijiste que no podías mover ni un músculo En tres días Y... Bueno Cabe decir que En ese momento no estaba enfadado Pero sí me hiciste perder la cabeza Pero ahora sí estoy muy enfadado Y no sé qué puedo hacer Más te vale no arrepentirte Di que me amas Quiero escucharlo Una y otra vez Hasta que yo lo diga Se siente bien oír eso Muy bien Le diré a mi cuñado que se ocupe de ello Sí, eso te iba a decir Pero se me fue al chisme la verdad Me olvidé de decírtelo ¿Él te pone los pelos de punta? Bien, como digas Vamos a toparlo ¿Ya está? ¿Mejor? Pues perfecto Tan solo concéntrate en mí Y piensa en mí Sí, es lo único que te pido ¿Mmm? Creo que... No, sí, estás perdonada ¿Cómo que voy a dejarte? Jamás lo haré No tengo las agallas para hacerlo Jamás Te amo ¿Qué? ¿Estás embarazado? ¿Estás jugando? ¿Vas a dejar tu trabajo también? Ok, ok Bien, está bien Estoy muy feliz Me has puesto de buen humor Como sabes Las consecuencias, ¿cierto? Eres muy buena manipulándome Ay Qué tierna Me casé con una mujer Algo... Sí Tener esa encantadora Y bueno gente Aquí van los saludos Para mis diosas hermosas Preciosas Que están apoyándome Mensualmente Con su membresía Muchísimas gracias por eso A la hermosa diosa de Alex Bibi Vale Carolina Castillo Para la diosa Setsuna Artemis Discúlpame cariño No voy a decir el otro Porque no quiero pasar vergüenza ¿Sabes? Y un saludo para la diosa Lola Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Las amo Con todas las fuerzas de mi corazón En serio Las amo Quiero llorar Gracias Hola ¿Qué tal gente? Me da la mano ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno yo sigo haciendo aquí Mi promoción De mi De mi cuerpo Cepsi Está en mi Instagram Y también En la parte de Entran a mi canal de YouTube Y en la parte de comunidad De ahí pueden ver la foto Bajan un poquito Y ahí ven la foto Y ya Ay mi voz se quedó Completamente afónica Oye Son Son 34 minutos 34 ¿Cuánto les aseguro Que van a salir Como unos 29 28 minutos Porque mi trabajo Es que En algunas ocasiones Me da palta Y como que A veces me olvido De lo que iba a decir En ese lapso De unos segundos No claro Eso sí Pues lo entiendo Pero No me Espera Ahorita tenían que ladrar Paz interior Paz interior Honesto Que no la encuentro En serio Es uno de los hombres Más patéticos En serio Es uno de los hombres Más patéticos Y cobardes Que Ellos No ¿Qué iba a decir? Patéticos No Ya me olvidé ¿Qué iba a decir? Madre En serio Necesito ordenar Mis ideas Espera Ah Qué vergüenza Ya Ojalá Ya salió bien Si no Me desmayaría Así como tú Así Así Más vale Que no lo curas Me cubre Más vale Que no lo cura Eh Ah Max No Cambia De la Ciencia Acuérdate Bien Te dejo contarme Entonces Adiós Adiós Gracias por ver el video